Vamos ingresando. La idea del video es hacer una visita como si ustedes mismos vinieran a conocer el lugar. Las cabañas van a estar en alquiler y también van a estar disponibles para... Ya terminada. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar un loteo abierto increíble en un pequeño pueblo turístico de San Luis. Se los voy a mostrar completo, les voy a hablar sobre todas sus características y les voy a contar también precios y formas de pago. Música 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 Pero arrancamos por el principio, primero les voy a contar donde estamos. Música 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 A 38 kilómetros de Merlo, junto a la ruta 1, se encuentra Papá Gallos Un mini tour por el pueblo, que es pequeño, lo podemos conocer en una vuelta nada más Esta es la plaza principal, ahí enfrente la capilla, como es de costumbre, frente a la plaza El pueblo creo que tiene un poco más de mil habitantes hoy en día Miren que lindo, prolijo, que está todo Acá al lado de la plaza, el centro de salud Acá tenemos el jardín, escuela primaria y secundaria Para las familias con niños Acá la canchita de fútbol, de pádel más atrás Y miren de acá como se ve el pueblo Está precioso Bueno, el loteo está allá arriba, a ver si llegan a ver unas casas ahí Esas están en el loteo Acá está preparado para un fogón enorme Se debe usar en alguna fiesta, supongo Y hasta un salón de eventos Está bien puesto el pueblo, tiene todo Estos pueblitos serranos que hoy en día están creciendo mucho Buscados por gente de la ciudad, esto hay que decirlo Que hoy en día están en busca de un cambio de vida De tener otro ritmo Otra sensación de seguridad Esos son algunos de los factores que hacen que lugares como este Hoy en día sean muy buscados Y también por algo que hoy en día se está valorando mucho Que es volver a un contacto más directo con la naturaleza Y miren estas plantas, estas palmas Son increíbles Es algo que yo no conocía que había en las sierras Desconocía totalmente este tipo de palmas, de árboles No sé exactamente el término Pero son increíbles Un paisaje serrano que parece algo exótico Pero son autóctonas Estas palmas El barrio tiene varias etapas Tres, en realidad son cuatro Porque la última es la reserva Al fondo, contra el faldeo de las sierras En esta primera etapa Que está cerca del ingreso La ruta está acá cerca Tenemos lotes de 1500 metros de superficie Ya les voy a ir contando que acá son todos amplios Los lotes son grandes Por ahí tenemos algunas casas Y otras por acá Miren que bonitas que son Y esta es una casa Ya terminada Que está en venta también Porque acá en Altos del Palmar Está la posibilidad de adquirir Un lote El lote solo O también Comprar El lote más la casa construida Que esto es algo que lo hace El mismo dueño Con su gente Con la administración del loteo Ellos hacen La construcción también Les recuerdo que es un loteo abierto Acá está el plano de la casa La fachada Y la casa de verdad La casa ya terminada Lista para habitar Y algo que está buenísimo de este lugar Y que por eso la verdad que estoy muy contento De poder traérselos en este video Es que está muy consolidado Arrancó hace solamente dos años Y el barrio ya cuenta con red de agua Tiene red de agua potable Y una red de agua para riego Y además cuenta con una tercera red Que está específicamente Para el combate de posibles incendios Este barrio cuenta con una red específica Para combatir incendios Buenísimo Está planteado como un eco barrio La energía es 100% solar Cada una de las casas se va a abastecer Con paneles solares Todos los terrenos del barrio Cuentan con escritura inmediata Y se puede comenzar a construir Enseguida Porque el barrio ya está 100% habilitado Me voy a meter a este terreno Para mostrarles Miren, esto baja de la montaña directamente Ahora se está usando un poco de esta agua Para lo que es la construcción Pero esto corre directamente Baja de la montaña Y sigue su trayecto Bueno, y lo que le quiero mostrar En este terreno puntualmente Es la vista privilegiada Que hay en todo el loteo De verdad que es amplísima Bueno, y acá avanzando un poquito más Hoy estaba un poco más ahí abajo Donde están los lotes de 1500 metros A partir de acá Ya comienza la segunda etapa Donde los terrenos tienen 5000 metros Media hectárea tienen en esta parte A continuación de esto Viene la tercera etapa Donde ya tenemos terrenos de una hectárea Y la cuarta etapa Que les mencionaba hoy Está bien al fondo Este es un lugar Un campo que tiene 80 hectáreas O sea, imagínense que es muy grande La cuarta etapa está Sobre el faldeo de las sierras Que es la reserva Ahí no se construye Eso va a quedar Como tiene que ser Como una reserva Incluye el faldeo de las sierras Que vemos ahí Y más allá Porque cruzando Esas primeras quebradas Esas primeras sierras Bueno, es todo parte de la reserva E incluso por ahí Hay algunas lagunas Y después por este lado Va bajando todo un arroyo Que bordea Todo el barrio Todo el loteo Donde al lado También hay un camping muy lindo Bien, hablando de los precios ¿Cuánto sale un terreno En este lugar maravilloso? Lo primero que les tengo que decir Es que obviamente No hay un precio único Les vengo contando Que el barrio Tiene diferentes etapas En cada una de las etapas Hay lotes de diferentes tamaños Eso por un lado Por otro lado Estamos en las sierras Con lo cual Los terrenos Cada uno Tiene sus propias características Hay terrenos que son planos Hay otros terrenos Que tienen sus niveles Sus caídas Hay terrenos Que están más abajo Otros más arriba Cada uno Tiene su propio entorno Sus propias vistas Te paras en este Donde estoy yo Y vas a tener Determinadas visuales Haces 100 metros Para aquel lado Y vas a tener otras Por todo esto Es lógico Que no haya Un único precio Otro tema Es la financiación En esto Sergio Que es el dueño Del loteo Fue muy claro No es una empresa Financiera Con lo cual Él no tiene Una financiación Establecida Con la que venga Trabajando Pero si Él da la facilidad A las personas Que estén realmente Interesadas En tener un lote En este barrio Que puedan acceder Con una entrega De por lo menos El 50% Del valor Ahora si Los precios Que tenemos Hoy en día En Altos del Palmar Para los lotes De 1500 metros Están en torno A los 19.000 dólares Algunos pueden estar Un poquito menos Otros un poquito más Como les decía De acuerdo a la ubicación Que tenga dentro Del barrio Pero un valor De referencia Es ese Lote de 1500 metros En torno A los 19.000 dólares Un lote De media hectárea Está en torno A los 39.000 dólares Y acá les pido Que ustedes También hagan La comparación Con toda la oferta De terrenos Que hay En todas las sierras No solo de San Luis Sino también de Córdoba ¿Cuánto hoy en día Están pidiendo Por un lote De 300 metros De 500 metros De 800 metros Recuerden que acá Los terrenos más chicos Tienen 1500 metros Cuando uno hace Esa comparación Y revisa Precios que hay En otros lados Se van a dar cuenta Que el precio Por metro Es buenísimo Estas son tres cabañas Que las está construyendo El dueño del loteo Esta de acá Creo que ya está Prácticamente lista Y a las otras dos Les falta poco Estas cabañas Van a estar en alquiler Y también van a estar Disponibles para la venta A ver si está abierta De casualidad No, está cerrada Bueno, no importa Se las muestro Un poco por acá La verdad que están Muy bonitas Muy bien puestas También Y hablando del tema De la construcción Mucha gente Que quiere invertir Por estos lados Siempre tiene La gran duda De a quién Encomendarle La obra Es un tema A veces complicado Difícil La opción Que tienen acá Es que directamente La gente Que está a cargo Del loteo Que ellos puedan hacer Directamente la obra En todo sentido Se puede ir haciendo Por etapas Se puede ir haciendo Un proyecto llave en mano Incluso hasta el cercado Se puede encargar Toda la misma gente Eso está buenísimo Brinda seguridad A la persona Que quiera invertir Sabe que Su obra Su construcción Va a estar En buenas manos Y con gente Que va a responder Siempre Ante cualquier Eventualidad Que pueda suceder Así que Es una preocupación Menos Para la gente Que quiera Invertir En este loteo Este lote hermoso Es el de Juan Sé que va a estar Viendo este video Te mando un saludo Acordate de compartirlo Con tu gente Eso fue todo Espero hayan disfrutado Este paseo Por Altos del Palmar Interesados en los lotes Los datos de contacto Están en la descripción Del video Como siempre Si les gustó Recuerden Pueden compartir Suscribirse Comentar Todo lo que ya saben Nos vemos en unos días Con un video nuevo Chau Chau Qué ¡Suscríbete!